Oh, Fat Man, representando a la M. Boom, 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 García con Z. Oh, dale, fire. Y solo dime que hoy no es como ayer y si es posible la combinación del poder. Dime si estoy equivocada, pero creo que los dos somos parte de esta jugada. Esto no es por mamá, me sobran las ganas, llevo desde chico y ya no tiene ganas. Aún no entiendo a lo que difamas, estamos en el mismo barco, tú ponte a remar. Yo quiero transmitir cómo yo llegué aquí, sin apoyo y todo el mundo contra mí. Escribiendo en las clases, no me gustaba estudiar, desde siempre me di cuenta que lo mío es cantar. Logré sacar mi disco cuando gané Festima, ya nací aquí, no me dan la oportunidad. Me decían que mi rollo no era el de acá y el resto del mundo me decían pa' colaborar. Ahora sí, después de 12 años, me hacen caso, tío, por no ser como el rebaño. Ahora el señor me abre las puertas, pero de a poco porque así me mantengo con fuerza. Esto no te llueve como el café en Dominicana, esto se trabaja a conciencia mi pana. No te creas estrellita porque acabas estrellado, la humildad en tu camino te hará ser señalado. Y solo dime que hoy no es como ayer y si es posible la combinación del poder. Dime si estoy equivocada, pero creo que los dos somos parte de esta jugada. Esto no es por mamá, me sobran las ganas, llevo desde chico y ya luciendo en ganas. Aún no entiendo a lo que difamas, estamos en el mismo barco, tú ponte a ver el mar. Fue de la época del Wal-Mart y el cassette, de bebé hasta el amanecer, sin internet, sentado en un banco escribiendo fresh, partiéndome con C.V.4 y mamando de N.W.A. y son mis comienzos. Empecé a dibujar mi lienzo, a creer que podía hacerlo, luchar por mis sueños, a ponerle más empeño e inconstancia. El barrio bajero va sin miedo, fluyendo con elegancia. Engaños y mierdas que he tenido que tragar, en esta jungla bunda la puta que quieren tangarte. Es normal, me las ratas van al queso y suena a bang. Tengo trampas preparadas para que quiera retarme. El hoy y el ayer, en vinilo o en CD, compartimos una misma meta, hacerlo crecer. Llevo el hip-hop en venas y mi barrio en la piel, pongo mi grano de arena, la música es mi fe. Todos tenemos con lo que aportar, siempre que uno sienta se puede colaborar. Guardo máster, un plomo más que enorme, demostremos que la unión no tiene nombre. Y solo dime que hoy no es como ayer, y si es posible la combinación del poder. Y dime si estoy equivocada, los dos somos parte de esta jugada. Esto no es por mamá, me sopan las ganas, llevo desde chica y ya luciendo canas. Aún no entiendo a lo que difamas, estamos en el mismo barco, tú ponte en el mar. Yeah, el fucking gordo Master Home, García con Z, Madrid, Málaga, la doble G dando fuerte. BAM! Todo el mundo pone su grano de arena, el hip-hop se lleva en venas, primo. Aquí hay que luchar, hay que ser constante y valiente. Dos a una, primo. Dos a una y pa' arriba. BAM! 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 Gracias por ver el video.